Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luca, ¿cómo te llamas tú? Me llamo Dominic. Luca, ¿cómo es tu madre? Mi madre es tu bonita y inteligente. ¿Cómo es tu tío? Mi tío es alto, simpático y muy interesante. ¿Cómo es tu padre? Mi padre es tu alto y interesante. ¿Cómo es tu madre? Mi madre es baja, interesante, simpático y muy bonita. Adiós.